Saludos y bienvenidos a la Caribbean International Combat Zone, presentándoles hoy un bootcamp que se presentó en Puerto Rico a los atletas que participan del deporte de las artes marciales mixtas. En este pequeño vídeo que se está presentando veremos dónde los muchachos estaban entrenando lo que se llama el Ground and Pound o el ataque al peleador cuando está en el piso. Recuerden que en este deporte de las artes marciales mixtas se permite atacar al oponente cuando está en el piso con puños y distintos tipos de golpes y si vas a entrar al deporte es muy importante saber cómo se bloquean estos distintos golpes y cómo se trabaja esta defensa en el área de piso. Si no lo haces básicamente estás entrando al deporte descubierto porque tan pronto te ejerzan un Ground and Pound pueden terminarte la pelea y pierdes la pelea por ti que yo o hasta por knockout todo dependiendo de qué tan grave sea el Ground and Pound que te aplique el peleador con el que te toque competir. En esta parte del vídeo el maestro le está explicando a ellos los distintos bloqueos que existen para evitar castigo cuando estás en el piso y a la misma vez también le está explicando verdad que estos ataques se pueden bloquear desde distintas posiciones porque como ya yo aprendieron las distintas posiciones que hay de piso y a la misma vez ya aprendieron los distintos sweeps ya ellos ahora saben cuando están en una posición desventajosa cuáles tipos de bloqueos van a necesitar para poderse proteger y defenderse son una gran cantidad de bloqueos porque cada cantidad de bloqueos cubre ciertas posiciones y son necesarias para proteger a la persona que está indefensa en este caso en la parte de abajo de la guardia y necesita eso para poderse defender los peleadores trabajaron todos los distintos bloqueos lo trabajaron en parejas verdad y trataron de entender la lógica y la dinámica de cómo utilizar estas herramientas para sus futuros combates si podemos observar el maestro empieza primero enseñándole algunos bloqueos que son desde la guardia si el peleador logra estar en la guardia y hay otros bloqueos que son para cuando el peleador está en el full mount hay otros bloqueos que son para cuando el competidor está en tu side control cuando está en el norte sur cuando está en tu half guard cuando está en tu side control o en un side mount hay distintos bloqueos necesarios en el deporte para que cuando te encuentres en todas estas posiciones en el medio de tu combate puedas lograr encontrar una defensa una defensa saludable que evite que tú pues básicamente pierdas el combate porque no te puedas defender de manera saludable o razonable verdad otra cosa importante de estos bloqueos es que estos bloqueos también te ayudan a crear lo que se llaman cerox cuando tú haces uno de estos bloqueos quedas automáticamente en uno de los indicadores que te permite hacerle entonces al peleador distintos sweeps o hasta sumisiones que te permiten entonces terminar el combate en este caso el maestro trabajó extensamente esta área del deporte porque nadie quiere ver a su peleador perder por un ground and pound es simplemente porque no supo cómo controlar el reguero de golpes y puños que vienen de manera descontrolada a buscar esa victoria en esta parte se le dio mucho énfasis el seminario cubrió muchas horas de esta de esta área y los peleadores trabajaron duramente duramente entendiendo y comprendiendo las distintas incentricidades que tienen cada una de estas posiciones como ven el maestro entre en estas posiciones con los atletas y a la misma vez le permite que intenten hacer sus ataques para que vean la eficacia de estas posiciones y de estos bloqueos para que vean que si son eficientes y que si funcionan para que lo puedan aplicar entonces en su combate no es fácil recuerden que ya los peleadores traen su memoria muscular de lo que hacían anteriormente pero cuando ven la aplicación de estas distintas técnicas y que funcionan rápidamente entonces empiezan a incorporarlas dentro de sus herramientas a la hora de combatir en este caso como pueden ver esto es también tan importante porque si ustedes ven el peleador que está en la parte de abajo es un peleador de un peso inferior al peleador que está arriba y con todo y eso si aplica las técnicas de la manera correcta está pudiendo ser eficiente a la hora de defenderse de los ataques que el peleador le está tratando de propinar esto combinado con todo lo que han ido trabajando durante todo el busca les va creando a ellos un sistema un sistema de combate con distintas herramientas que le permite crear una manera científica eso es así científica de combatir y qué es lo bueno de eso cuando se hace un sistema de competición o de pelea científico que si tú aprendes un patrón y una dinámica y una lógica puedes repetirlo con distintos peleadores y te permite repetir verdad los resultados positivos o negativos que tuviste en el combate cuando tú te aprendes todos estos tipos de bloqueos y estas diferentes técnicas de protegerte cuando estás en la parte de abajo de la guardia hay también defensas de ground and pound cuando tú estás en la jaula contra la jaula hay distintas defensas igual que como en el caso del stand up hay bloqueos tipo karate para protegerte de patada y protegerte de puños a la cara lo mismo se utiliza en la parte de abajo de la guardia para defenderse en el piso si les está gustando en este caso los vídeos le agradeceríamos que le den un like que le den un thumbs up y que se suscriban al canal así cada vez que subamos nuevos vídeos podemos entonces presentárselos y hacerle la observación de que ya subieron nuevos vídeos si quieren disfrutar de más vídeos sintonícenos en el próximo vídeo y gracias por sintonizarnos